¡Mira, vayas! ¡Dime! ¿Y sabe la veo? ¡Oye, está! ¡Ojo! ¡Que está! ¡No, no! ¡Hacá un niño! ¡Hacá un niño! ¡Listo! Bueno, primero, la presa del baile, Juveniles del Templo. Estos son, desde la ciudad de la Palla, Emerson Román y Pamela Sáenz. Y ya podieron el caballero de los señores, por favor, agradecemos, señores. ¡Y el aplauso de los gobernadores, ¡habámoslo, Riqui y Amara! ¡Aquí está! ¡Viento, y lucho, juventa! ¡Viva más, mancha! ¡Dale, llamo! ¡Dale, llamo! ¡Dale, llamo, llamo! ¡Viva más, mancha! ¡Viva más, mancha! ¡Viva más, mancha! ¡Gracias!